Hola atléticos del país, les saluda Antonio Orefuela, coach y director general del equipo Athletic Runes Club de la ciudad de Cali. Nos estamos preparando para participar en los 10 y 21K de la Medio Maratón de Bogotá, recorrido que haremos en nuestra espectacular y hermosa ciudad de Cali B. Conectados corremos entre el 25 de julio al 8 de agosto, te invitamos a que participes.